¡Suscríbete! Hola, hola a todos mis amores ¿Qué más? Pues, ¿qué andan haciendo? Por aquí Reportándome desde Las Islas Canarias, amor ¿Y usted qué anda haciendo? Pues, mire que le voy a enseñar a matizar Este hermoso cabello Que he estado haciendo hoy Durante la tarde aquí en España Recuerden que aquí ya van a ser las 5 de la tarde Mientras usted va en mediodía Por allá en Sudamérica Yo ya voy a finalizarlo Así que mis amores, ¿qué andan haciendo? Yo quiero que todo el mundo me comente ahí Y me acompañe en esta fórmula Que yo sé que les va a encantar Y sé que les va a aportar mucho a todos ustedes Pues, obviamente, es una decoloración Que me encantó muchísimo Para que vayan y la miren ahí en mis estados Y también Esfumé el crecimiento No, miren esta pulcritud Esto es demasiado bello para mis ojos Realmente es muy bello Y pues, obviamente, no me podía ir No podía finalizar este cabello Antes de mostrarles el resultado Así que, amores, yo quiero que entre todos ustedes Me ayuden a compartir Y me comenten ahí De qué parte del mundo me están viendo Porque estoy muy, muy, muy feliz De poder estar hoy aquí con todos ustedes Compartiendo mucho de mi conocimiento Saben que lo hago con mucho amor Con mucho cariño Pero, pues, eso espero de parte de ustedes también Que me envíen muchos carazoncitos Que me envíen muchos saludos Que más, amores ¿Cómo van? Miren esto tan hermoso Definitivamente Trabajar con amor Con pasión Es lo mejor Que puede existir ¿Sí o no? Puedes tener los bolsillos llenos Pero miren esto tan hermoso Esto no lo paga cualquiera Esto realmente es solamente gratitud Mucho Miren esa esfumación perfecta Que hicimos en el crecimiento de mi clienta Ok Ahora voy a empezar a darle Un color en las puntas Increíble Así que yo quiero que todo mundo Me esté enviando muchos corazoncitos de aquí Demasiados corazoncitos Quiero que salgan en mi pantalla Y aparte, pues, me ayuden a compartir Porque va a ser un color bien espectacular Algo así Perolado Tirando aplatinado Algo que usted nunca ha visto en su vida Pero lo va a ver inmediatamente en este video A ver si quiere Salúdeme Yo quiero que todo mundo comente aquí De qué parte del mundo me están viendo Miren esta esfumación Quiero que deleiten con sus propios ojos Este Este color Este deleite Esto tan apoteósico Miren acá Miren esto Vamos a darles todos Muchos corazoncitos A este videito Porque yo quiero que se conecten más personas Y aprendan a hacer un color bien lindo En esta de color ¿Vale? Así que ya saben Recuerden que ando por aquí en España En las Islas Canarias Haciendo cabellos espectaculares Arreglando cabellitos Así que miren Miren esto Miren esto No, no, no Miren acá Miren acá como quedó el crecimiento Muy tu perfecto Miren esto Una esfumación que realmente Es muy, muy profesional Así que ojo Vamos a empezar a juagarle ya nuestro hermoso cabello A la clienta Que voy a empezar a matizar ¿Listo? Así que ojo Importante Este pedacito de cabello Por favor Vamos a juagar primero el crecimiento Ok Vamos a juagarle muy bien el crecimiento Vamos a tratar de retirar Vamos a tratar Cógelo No importa Déjalo ahí Y miren acá Perfecto Vamos a juagar Tratemos de que las puntas No se vayan a untar Ok Vamos a hacer que las puntas No se unten Vamos primero A darle mucha agua Al crecimiento Recuerden que Pues esfumé el crecimiento Y pues tiene tinte En el crecimiento Vale Entonces aquí rápidamente Suéltalo si quieres Muy bien Vamos a juagar muy bien Este crecimiento Para empezar a darles Esa fórmula Y matizar este cabello Que yo sé que les va a encantar Muchísimo el color Así que amores Cuéntenme ahí En los comentarios Que andan haciendo Recuerden Todavía no le he dado Color a este cabellito Hasta ahora Vamos a empezar la fórmula Así que yo quiero Que todos ustedes Me envíen muchos corazones De que país De que ciudad Me están viendo Amores Traten de que la punta No le caiga tinte Porque pues obviamente Como es tinte oscuro Lo que le estamos aplicando En el crecimiento Si no eres muy cuidadoso Con el crecimiento Pues que puede pasar Pues que se nos puede Oscurecer la decoloración Que obviamente Para eso Decoloramos el cabello Solo con peroxio de 10 Una técnica muy ejemplar Muy linda Para todos ustedes Que estuve transmisiendo En mi canal de TikTok Obviamente Si todavía no me sigue por allá Recuerden que estoy como ColorSemit Listo Así que ya saben Vamos a escurrir muy bien Tratemos de que el tinte Haya salió muy bien La punta No la estoy dejando Reposar realmente Para nada En el lavacabezas Para que Para que Obviamente No se nos vaya A oscurecer Ok Vienen que Boto mucho Mucha mucha agua En el crecimiento Saco demasiado Bien 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 El tinte Que le aplique En el crecimiento Así que amores Pero no Oye Están Están muy bajitos De nota Mi hermosa gente De Facebook Yo quiero que Todos ustedes Me envíen Corazones Cuentenme Ahí Yo quiero que De aquí Esta pantalla Salgan muchísimos Corazones Y pues también Me comenten Ahí De que lugar Del mundo Me están viendo Listo Ojo porque Ya voy a empezar A hacer la fórmula Y quiero que Usted La apunte Vamos todos A apuntar Esa fórmula Perfecta Para ese cabello Vamos todos Entre todos Yo quiero que Entre todos Todos Me envíen Muchos Corazoncitos Normalmente Ustedes saben Que yo estoy Sacando una nueva Línea de matizantes Vamos a aplicar Un poquito De matizante Aquí en la punta Ok Vamos a Matizar un poquitico Aquí en la punta Bien lindo Vamos a Darle un poquito Vamos a intensificar Antes De colocar La fórmula Listo Perfecto Vamos a Intensificar Primero La punta Perfecto Vamos a Intensificar Muy bien La punta Recuerden Que el matizante No tiene Absolutamente Nada que ver Solamente Es para Intensificar El color Así que Pilas Pilas Pues A ver Mis amor No Pero es que Nadie Me envía Corazones Nadie Absolutamente Nadie Me está Enviando Corazones Nadie Me dice No Profe Le está Quedando Lindo No Profe Que Es 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 Nada Amores Que andan Haciendo Vamos a A aplicarle Un poquitico El matizante En las puntas Ok Vamos a Intensificar Muy bien Ok Vamos a Intensificar Lo que más Se pueda Porque Recuerden Que la idea Es que nos Quede Lo más Clarito En las Puntas Así que Amores Ya saben Recuerden Que si quieren Ver de la Fórmula Vayan a Compartir el Videito Porque yo sé Que le va A encantar Yo sé Que habrá Algún amigo Algún Estilista Algún Compañero Algún Familiar Que yo sé Que en algún Momento Esto le va A servir De mucho Esta Fórmula Y estos Normalmente Están En todas Partes Del mundo Listo Así que Ojo Importante Un saludito Aquí para Rose Ortiz Perfecto Dios te bendiga Rose Un saludito Para quien Pero si ustedes No me envían Corazones Porque están Hoy tan Calladitas Así que Ojo Vamos a Hacer la Fórmula Aquí Rápidamente Mientras Dejamos Reposar Un poquito El matizante Paso Una coca Por favor El matizante A nuestra Quinta Listo Ojo Miren aquí Rápidamente Vamos A colocarle Lo que es Muy bien Vamos a colocar Aquí El bowl Vamos a destapar Vamos a utilizar Tres tintes Que yo sé Que muchos De ustedes Conocen Esta marca De Salem Ok Esta marca De Salem Es muy buena Y también Vamos a utilizar Algo de Revlon Y vamos a utilizar Esta marca De Vivi Cose Prácticamente Tres tintes De diferentes Marcas Pero yo sé Que el resultado Les va A fascinar Así que amores Yo quiero que muchos De ustedes Me envíen Corazoncitos Aquí Comenten Compartan el video Porque yo sé Que en algún momento Usted le va a servir Esta fórmula ¿Listo? Entonces vamos Con el primer tinte Que sería Este Nutricolor Que me encanta Esta línea De Revlon Es muy bonita Y vamos a depositar Prácticamente Todo este tinte Recuerde que La numeración Es un 1002 Prácticamente Es un platinado Claro Esto es un platinado Claro Lo que tiene este tinte Y vamos aquí A sacarlo todo ¿Listo? Así que amores Cuéntenme ahí De qué lugar Del mundo Me están viendo Yo creo que me ayuden A compartir este video Porque yo sé Que hay muchas personas Que les va a gustar Esta fórmula Tan linda Que les voy a enseñar A hacer con este cabello ¿Listo? Ojo Importante Vamos a desocuparlo Muy bien Eso sí que no quede rastro Y ojo De este tinte Que es el 1002 Recuerden De la marca De Revlon Son 45 gramos Recuerden Del 1002 De la marca De Revlon Es 45 gramos De este tinte Así que pónganme Mucha atención Vamos para El segundo tinte Que sería Este tinte Que es de Vivi Coase Ok Vivi Coase Y es el 1021 Ojo Es el 1021 Para que anote Tome nota Y vean Muy bien Lo que vamos a hacer Con este cabello ¿Listo? De este tinte Vamos a colocar 10 gramos Ojo Solo 10 gramos Importante De el 1021 De la marca Esta de Vivi Coase Y no tiene otra marca Si tiene otra marca Pues también lo puede hacer Con otra marca ¿Listo? Bueno Déjamelo aquí Y ojo De este tercer tinte Ojo El último Y tercer tinte Es el 0,27 Este sería El tercero Y último Tinte 0,27 Recuerde que esta marca Es muy conocida mundialmente Y es de Sarlem Cosmetics Ok Así que ojo Vamos a colocar De este tinte Unos Póngale unos 15 gramos Vamos a ver Vamos ahí Serían Vamos para 70 Y serían 15 gramos A ver A ver 70 gramos 15 gramos Para 70 gramos En total Recuerde Recuerde Fueron 15 gramos De 0,27 Recuerde que esta marca La encuentra en cualquier parte del mundo Todas las marcas Las encuentran en cualquier parte del mundo En España En Norteamérica En Latinoamérica ¿Listo? Recuerde Fueron tres tintes Para un total de 70 gramos En total Vamos a utilizar Este peróxido De 10 volúmenes Ok Vamos a utilizar Este peróxido De 10 volúmenes Y vamos a hacerlo 1 más 2 Quiere decir Que son 147 Y 7 14 Para 140 gramos De peróxido De 10 volúmenes Ojo Importante 1 más 2 Es la formulación De este color Listo Ojo Muy importante 140 gramos Muy bien Ahí tenemos 140 gramos Pásame una brochita Por allá Por favor Y ojo Vamos a disolver Muy bien El tinte Y yo quiero que todos ustedes Pero por qué no me están enviando Corazones Amores Ustedes Por qué están tan calladitos Yo sé que Los descuido Bastante tiempo Pero por aquí Volví otra vez A Aquí Con mucha energía Con mucho entusiasmo Para todos ustedes Un saludo Para Anita Ramírez A ver amores De qué lugar del mundo Me están viendo Yo quiero que me saluden De qué lugar del mundo Me están viendo Y recuerden Que ya Muy prontamente En pocos días Va a ser mi capacitación Online Mi capacitación virtual Que voy a hacer Aquí desde Europa Para todo el mundo Listo Ojo Voy a dejarlo Casi medio disuelto Voy a colocar en ceros Y vamos a colocar Un poquito de agua Normalmente Agua potable Ok Vamos a colocar Unos grámitos Colocar unos 50 gramos 50 gramos Vamos con 45 y 48 Y tratemos de ser Muy puntuales Con todo 51 gramos No pasa nada Perfecto Y ojo Importante Coge la gramera Coge la que se me pegó Se me pegó Eso Muy bien Vamos para acá Y ojo Importante Vamos a aplicar El color Pero no Amores Ustedes Ni un corazoncito Ya ni me saludan Ya todo el mundo Está súper ingrato Así que voy a terminar De disolver Muy bien Ojo Importante Amores Vamos a disolver Muy bien La fórmula Hasta que quede Bien 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 Disuelta Listo Un saludito Para Sandra Lorena Diocares Que me está viendo Desde Argentina Un saludito muy grande A toda mi hermosa gente De Argentina Que nos está viendo Lupita Agua Recuerde que estamos Utilizando agua Para bajar la intensidad Y el porcentaje Del H2O2 Que ya saben Que eso es lo que está Hecho el perro Listo Así que amores Que andan haciendo Pero porque están Tan calladitas hoy Recuerde que el video Si usted lo comparte Entre más lo comparta Más le va a quedar Guardadito Por si llegó tarde A la transmisión Pues solamente Compártalo Para que pueda Volverlo a ver Listo Ojo Vamos a ver Perfecto Uno más dos Ciento cuarenta gramos Uno más dos Ciento cuarenta gramos Recuerde que fue la formulación Uno más dos Para esta fórmula Listo Disolveremos muy bien Un saludito para Adriana Vaca Que me está viendo Desde Bilbao Un saludito muy grande A mi gente hermosa de España Ya saben que estoy por aquí En las Islas Canarias No se lo pueden perder Y ojo Que vamos a hacer Póngame mucha atención Vamos a retirarle Lo que yo le apliqué Para empezar a colocar el color Listo Así que ojo amores Salúdeme Que andan haciendo Pero es que ni un saludito Hoy Sábado Se acabó la semana Se acabó el mes Y espero que usted El día de hoy Haya tenido Mucho trabajo Así como nosotros Lo tuvimos hoy Aquí en la peluquería Ha sido una semana Así que ojo Vamos a colocar bien Bien, bien, bien bello Ese color Perfecto Y ojo Importante Yo quiero saber Si hay personas De España En este momento Aquí Vamos a ver si hay personas De España En este momento Aquí En este live Que para mí Es muy importante Saben que yo Cuando vengo Vengo con toda A enseñarles De todo Ok Listo Perfecto Yo creo que Ya retiramos Muy bien Recuerden que Pues vamos a tratar De no aplicarle En el crecimiento Todo lo que vamos a aplicar Es en la punta Que la punta Es la que todavía No tiene color Listo Así que vamos a exprimir Muy bien Tratamos de que no quede Nada de agua Pásame la mezcla Por acá Por favor Carleri Muy bien Perfecto Sosténgala Fuertemente Carleni Porque voy a A cogerla duro Y no quiero que se nos voltee Porque Tocaría volver a hacer más Ok Vamos a sacar Esta brochita Y vamos a empezar A aplicar Ojo Vamos Bueno A mí ustedes saben Que a mí me gusta Hacer el show Primero Vamos a hacer un poquito De show Vamos a colocarlo aquí Bien lindo Listo Perfecto Carleni Ahora si sosténme ahí Pues con este mismo producto Lo vamos a barrer Hacia la parte de abajo Ok Vamos a empezar A aplicar En la punta Que realmente Es donde Quiero que el color Quede fijo Vale Vamos a Sube un poquitico aquí Eso Muy bien También recuerden Tenemos una muy buena clienta Que todo el día Estaba súper cooperando Y ojo Miren acá Vamos a aplicar Bien en la punta Del cabello Así que ojo Así que ojo Amores Si usted No había visto Antes Este video Y quiere volverlo a ver Recuerde Solamente De compartirlo Dejarlo ahí Compartido Con sus seguidores Con sus Contactos Y ahí Con mucho gusto Va a estar aprendiendo Mucho Porque va a volver A ver el video Listo Ojo Ven acá Perfecto Este cabello Va a quedar Una escultura O sea Yo realmente Admito Que todos Estos cabellos Quedan muy lindos En manos Mías Ok Obviamente Un trabajo Bien hecho Bien elaborado Tomándonos el tiempo Dejando El tiempo De cada producto Recuerden que No quiero aplicarle La raíz No es importante Aplicarle la raíz Ya que pues El cabello Ya en el crecimiento Lo esfuma Listo Así que Ojo Saludos Desde Valencia España Un saludito Para mi hermosa Gente de Valencia Hay mucha gente Que dice Ay pero es que Nunca muestra El resultado Yo siempre muestro El resultado En mis historias Si usted Es un seguidor O una seguidora Realmente mía De Colors Mecha Luis Buitrago Usted Mirará mis historias Estará pendiente Ahí de mis historias Estará pendiente De mis envíos Hay muchas personas Que miran Estos videos Y pues precisamente Le salen de la fórmula Y no le salen Del resultado Así que si usted Quiere ir a ver Mis resultados Recuerde que Tiene que estar Mirando mis videos Tiene que estar Ahí pendiente Compartir Enviarme corazoncitos Para yo Para que usted Le sigan saliendo Todos mis resultados Siempre se muestran Los resultados Para las personas Que dicen No es que Claro Yo siempre muestro Los resultados Si usted es una buena Seguidora O un buen seguidor Mío Pues debe saber Que allá en mis historias Yo siempre estoy Ready Ready A veces yo no transmito No hago live Porque es que Amores Esto Antes esto es un privilegio Que usted Este en un live Aprendiendo Sin yo cobrarle Un peso Imagínese Lo único que le digo Es que me envío Un corazoncito Que comparta Y me comente Que me hable Para yo no aburrirme Para yo estar aquí Bien feliz Dándoles Fórmulas Dándoles Conocimiento Así que Ojo Perfecto Abrimos No miren esto No miren esto O sea Esto es algo Irreal O sea Irreal Así que Ojo Vamos a Masajear Recuerde Que si usted Quiere ver El resultado Voy a mostrarle El resultado Ahorita le voy a hacer Un live Para que esté pendiente Cortico Para que lo vea Nada más Y obviamente Si quiere ver más Vaya Mira mis historias Vaya Mira mis historias En Facebook En Instagram También estoy en Instagram Pero las mismas historias Que yo pongo aquí En Instagram Son las mismas Que salen aquí En la página De Colors ¿Listo? Así que Ojo Miren aquí No, 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 no Esto es un show Esto no es Esto no es normal Miren esto Miren ese color Realmente estaba amarillo ¿No? Estaba amarillo el cabello Y miren esto Miren esto Esto que ustedes ven aquí Son cabellos Que yo no decolore Porque ya estaban decolorados Pasados Entonces Pero eso No va a intervenir en nada Antes se va a ver Como atigrado Como no sé No sé No sé Algo del otro mundo Del más allá Recuerde que A mí me encanta Siempre mostrarles Lo mejor Miren acá Miren esto Ese 10-02 De Revlon Eso es una belleza Amores Definitivamente Que si usted En algún momento Llega a ver ese tinte Que me encanta muchísimo Que es este Amores Este tinte Lo estoy amando Es como cuando Estuve en Colombia Y cuando vivía en Colombia Utilizaba mucho el 10-02 De Alfapar Pero aquí Me está pasando Lo contrario Aquí estoy utilizando El 10-02 De esta marca De Revlon De Nutricolor Amores Esto es Magia O sea Le puedo dar el crédito Le puedo dar el crédito A la persona De Revlon Que realmente Hizo este color Le quedó Top 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 Así que Ojo Si usted es una persona Que es una seguidora mía Recuerde que el resultado Siempre lo muestro Siempre lo muestro Que usted Que usted haya visto Solo el de la fórmula Eso si ya no es problema Mío Vaya Vea mis otros videos Que allá siempre estoy mostrando Igual voy a hacer Siempre estoy haciendo Transmisiones Mostrando el resultado Mostrando la fórmula Bueno La técnica de este cabello La mostré Fue en Tik Tok ¿No? Eso fue en Tik Tok Entonces pues Allá en Tik Tok Muchas veces No queda guardado el video Así que Amores Miren esto Miren esto Esto no tiene presentación Miren Miren esto Miren No Miren Es un cabello procesado Amores O sea 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 No No Miren Amores Yo por mi nieve Voy de este cabello Hoy La verdad Porque yo sé Que cuando lo peine Voy a flipar Como hicimos aquí en España Porque ya soy todo un europeo Voy a flipar Amores Voy a flipar Recuerden que me Ando viviendo por aquí En España En las Islas Canarias Muy feliz Ya todo un europeo Nacionalizado Así que miren Miren esto No No Miren No 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 Miren esto Esto es espectacularmente Espectacular Ese 10-02 De Alfa De De Reblo Es una chimba Weón O sea Pa' qué No se le niega Se le da el crédito A ese tinte Se le da el crédito A ese tinte Así que si vio la transmisión Ya sabe Ole Pero ni un Ni un solo corazón Ustedes son terribles O sea Nada De corazones Me están Mandando Ustedes Todos los colores Recuerden Todos los colores Que usted haga En cabellos Todo debe ser Visual No Todos tienen Tiempo de exposición Muchos son visuales Nada más Así que miren Qué lindo Abra el cabellito Ábralo hacia los lados Recuerde que esto No es un cabello Natural No No Es un cabello Natural Esto es un cabello Que tenía una decoloración Prácticamente Bien en el cabello Pero pues no estaba Bien distribuida Hicimos algo pues Obviamente No Qué lindo No 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 Esta mujer va a flipar El esposo va a flipar Todo el mundo va a flipar Aquí en España Con este cabello Tío Miren esto Y el cabello Es el nutricolor Deja el cabello Espectacularmente Suavecito Entonces me iré A cepillarlo Voy a cepillarlo Voy a Hacerle un cortecito Así bien elegante No lo voy a cortar mucho Solamente le vamos a dar Un poquito de forma Y ya Solamente sería Cepillarlo Peinarlo bien guapo Y recuerden Ahí Estén pendientes Porque les voy a dejar El like Ya Ya mismo Del resultado Así que No se olviden Seguirme aquí Como Colors Mechas En mi página Y ahí les estaremos Dando toda la información Listo Así que ya saben Dios me los bendiga Por aquí Colors Mechas Luis Buitrago Desde las Islas Canarias No se pierdan Mis historias Vayan a verlas Besitos